Buenas, soy José Barceló y en este Truco Express de Mallorca Fotográfica quiero enseñarte cómo exportar una carpeta de fotografías de Lightroom como un catálogo. Te puede ser muy útil si quieres pasar fotos de un ordenador a otro, por ejemplo, y le has hecho algún retoque, has hecho algún tipo, yo qué sé, le has añadido una descripción, le has añadido palabras clave, las has trabajado en Lightroom y quieres pasarlas a otro ordenador sin perder toda esa información al trasladarla de un ordenador al otro. Es muy fácil, simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar la carpeta que quieres exportar como catálogo, yo en este caso he seleccionado esta carpeta porque tiene poquitas fotos y no le va a dar tiempo a verlo en el vídeo bien, pulsas botón derecho encima de la carpeta y hay una opción que te dice exportar esta carpeta como catálogo. Si pinchas encima, se te abre este panel, te dice cómo lo quieres guardar, lo guardaremos como catálogo transitorio y lo guardaría, por ejemplo, en un disco duro externo, lo voy a guardar en el escritorio para que puedas verlo fácil y, bueno, simplemente se puede seleccionar la opción de crear e incluir previsualizaciones inteligentes si te interesa, a mí normalmente por mi forma de trabajar no me suele interesar, así que directamente le doy exportar catálogo. Me dice creando un nuevo catálogo y copiando las imágenes, esto lo que nos hace es que nos va a crear un nuevo catálogo con toda la información de las fotografías, todos los retoques, todas las palabras clave, metadatos, todo lo que le has hecho en Lightroom, incluso cómo están ordenadas, si le has añadido estrellas, no le has añadido estrellas, nos crea una segunda copia de las fotografías que tenemos en este ordenador y nos lo empaqueta todo dentro de una carpeta, que ahora verás que te enseñaré que está en el escritorio ahora cuando acabe la exportación. ¿Ves que se está exportando aquí? Me lo indica. Pues ahora cuando acabe la exportación verás la carpeta ya con el catálogo. Ya se está acabando la exportación, como nos indica aquí. Ahora una vez que finalice, ya finalizado, finalizado, si nos vamos al escritorio, ves que tenemos aquí la carpeta catálogo transitorio. Si abrimos esta carpeta, tenemos datos de Lightroom, tenemos el catálogo de Lightroom y dentro tenemos la... bueno, nos ha creado una carpeta que ha llamado Desktop y tenemos la carpeta con todas las fotografías, los originales, los DNGs, los RAUX y como tenemos el catálogo que nos ha creado al exportar la carpeta como catálogo, tenemos toda la información con todos los retoques, metadatos, todo lo que hayas hecho en Lightroom, lo tienes. Simplemente sería coger esta carpeta, la general, o sea, sería coger esta carpeta, el catálogo transitorio y transportarlo a través de un disco duro portátil. Lo llevas al otro ordenador y ya lo importaríamos en Lightroom desde el otro catálogo, desde el catálogo final, que te lo enseñaré en el próximo vídeo.